Y ahora qué, después de ti qué, tengo que aceptar que tu amor real se me ha ido de las manos. No sé qué hacer, no tengo un plan B, mi una distracción para el corazón para no estarte pensando. No puedo entender que te fueras de mi lado. Oh, jamás me olvidaré y no renunciaré al vicio de tus labios. Tendré que asimilar que lo nuestro ya es pasado. Oh, que el ayer no volverá, que más bien valía estar mentalmente preparado. Oh, qué terapia habrá para olvidar. Un trago en algún bar, ya no te quiero extrañar, como te estoy extrañando. No puedo entender que te fueras de mi lado. Tendré que asimilar que lo nuestro ya es pasado. Tendré que asimilar que lo nuestro ya es pasado. Tendré que asimilar que lo nuestro ya es pasado. Amor, jamás me olvidaré y no renunciaré al vicio de tus labios. Tendré que asimilar que lo nuestro ya es pasado. Que el ayer no volverá, que más te valía estar mentalmente preparado. ¡Gracias!